Buenos días, queridos amigos de Editorial Colima. Una vez más, tenemos ocasión de tener un invitado muy especial para seguir hablando de psicología y de coaching, que ya sabéis que son dos de las áreas estrellas de nuestra editorial, y en este caso, por ocasión de la publicación de un libro maravilloso, cuya portada veis un poquito detrás mío, que es el libro de Sinercias entre Psicología y Coaching, Ciencia y Arte, al Servicio del Desarrollo Humano. Un libro, creemos, muy necesario y por eso ha sido la labor de años de trabajo de un grupo muy interesante y muy numeroso de personas, concretamente 59 personas han colaborado en la elaboración de este libro, de ellos 30 son autores y de ellos tenemos, la verdad, la oportunidad de charlar con uno de estos autores hoy en este espacio que hemos creado para vosotros, que es Miguel Ángel Velázquez. Miguel Ángel es licenciado en psicología por comillas, especializado en psicología de empresa, diplomado en filosofía por la misma universidad, él es coach y además tiene una especialidad muy bonita, que es el coaching ontológico y luego ha hecho un montón de cursos de especialidad en todas las áreas del desarrollo humano. Gran parte de su carrera profesional ha estado en el área de los recursos humanos como director de desarrollo de formación del grupo Leche Pascual y desde el 2007 dirige un centro maravilloso de formación que os recomiendo a todos que visitéis, que es CIFSEN. Y bueno, entre otras cosas, en este libro ha tenido una colaboración muy especial porque ha escrito un capítulo muy bonito, a mí me gustó muchísimo tu capítulo, sobre coaching social. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío, encantado. Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, simplemente yo he presentado el libro como un libro muy necesario. ¿Por qué crees que es muy oportuno lanzar al mercado un libro como este? Un libro que habla de sinergias entre dos disciplinas que a todos nos suenan, pero por alguna razón, estos desconcertantes, pues no han ido de la mano durante tanto tiempo en la psicología del coaching. Pues mira, porque era absolutamente necesario que se encuentren estas dos disciplinas, el coaching y la psicología. Al final, cuando estamos hablando de coaching, estamos hablando de comportamiento humano y la ciencia que estudia el comportamiento humano es la psicología. Si el coaching no está asentado sobre bases psicológicas, estamos hablando de algo que posiblemente no tiene unos fundamentos reales de la investigación, de la ciencia. Y yo creo que para que el coaching de verdad adquiera la posición que tiene que adquirir y la relevancia que está teniendo en este momento, tiene que ser porque se encuentra con la psicología, se encuentra con las bases psicológicas y a partir de ahí empieza a desarrollar su propia metodología, pero con unos fundamentos sólidos en lo que es la investigación psicológica. Esto es lo que hemos hecho en este libro. Lo que hemos hecho en este libro ha sido remitirnos a las bases, remitirnos a todo lo que ya está investigado, a todo lo que está demostrado científicamente y desde ahí asentar los principios y los planteamientos en los que basamos nuestros, la metodología, la metodología del coaching. Por lo tanto, me parece que estamos hablando de un tema absolutamente necesario. Me parece que en este caso, pues este libro responde a la pregunta que todos nos hacíamos. Siempre cuando empezamos una sesión de coaching o un curso de coaching, la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre coaching y psicología? Y la cuestión no es cuál es la diferencia entre coaching y psicología, es cómo se complementan el coaching y la psicología. Es decir, cómo el coaching arraiga sus bases, arraiga sus principios en la investigación psicológica. Esto es lo que hace este libro. Me parece que de una forma magnífica y bueno, absolutamente recomendable para todos aquellos que han estudiado, se han formado como coaches y posiblemente no son psicólogos, pero saben que detrás de lo que están haciendo tiene que algún tipo de investigación, tiene que haber algún tipo de desarrollo, que es la que ha experimentado la psicología. Muy bien, desde luego el libro tiene la virtud de ser esta obra coral, comentábamos, y además de recoger pues de una forma magnífica, muy asequible, porque es un libro técnicamente muy solamente, pero muy asequible a cualquiera que tampoco tenga una formación técnica. Y recoge unas disciplinas, muchas de ellas muy variadas y muchas de ellas probablemente desconocidas. Y yo decía que tú has escrito un capítulo pues de algo muy muy interesante que es el coaching social. ¿Qué es esto del coaching social, Miguel Ángel? Bueno, el coaching social es el coaching aplicado a los diferentes entornos sociales. El coaching al principio y sobre todo aquí en España se aplicó muchísimo orientado a las empresas, orientado al desarrollo ejecutivo, al desarrollo de directivos de empresa. Poco a poco el coaching había que hacerlo evolucional, porque si de verdad tiene tanta potencia como hemos dicho que tiene, había que llevarlo a otros lugares, a otros ámbitos. Y nosotros lo que hemos hecho a través del coaching social, siguiendo los principios antológicos, pero luego complementados con la psicología humanista, y aquí se vuelve a encontrar el coaching con la psicología, porque yo creo que no pueden dejar de encontrarse en ningún lugar, lo que hicimos es llevar el coaching a la educación, llevar el coaching a la sanidad, llevar el coaching a las personas mayores, llevar el coaching a los emprendedores, a los inmigrantes, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de conseguir que esta metodología también impacte en colectivos y transforme esos colectivos, porque al final desde otra educación distinta van a aparecer prácticas diferentes, metodologías diferentes, desde una sanidad. Cuando digo una sanidad no estoy hablando de la medicina, estoy hablando de cómo trabajamos a nivel mental, a nivel comportamental con una persona que desarrolla una enfermedad. ¿Cómo complementa el coaching a estas personas? Pues está claro que si lo conseguimos, si conseguimos llegar, de alguna forma se produce una transformación inmensa en las personas. Nosotros en nuestro centro, en el Centro de Investigación en Valores Tipsen, muchísimas gracias por los comentarios que has hecho al principio sobre el centro, esto lo estamos aplicando continuamente a personas que vienen de cualquier lugar, en grupos heterogéneos de gente que proceden de cualquier sitio. Y al final de lo que se trata es de que sirve como palanca en la vida de las personas. Es decir, al final a través de la metodología del coaching la gente pone foco en su vida, se replantea lo que está haciendo, de alguna forma se cuestiona. La vida que tengo es la vida que me gustaría y a partir de ahí empieza a sacar conclusiones, empieza a, de alguna forma, a fijarse líneas de actuación y desde ahí aparece una nueva construcción. A mí me parece que esta pregunta debería ser una pregunta que todos deberíamos responder a lo largo de nuestra vida. ¿Estamos viviendo la vida que queremos? ¿Estamos viviendo la vida que nos merecemos? ¿O estamos viviendo por las circunstancias, porque pasó de esta manera, porque fue de una forma o de otra? Y al final nos encontramos con personas, construimos personas que casi ni conocemos, que casi ni nos identificamos con ellas. Por eso, el coaching social viene a responder a este tema, viene a responder a la pregunta identifícate contigo mismo, decide quién quieres ser, crea tu propia vida, crea tu propia identidad y compórtate y crea un proyecto que te permita ser la persona que te da sentido y aquella con la que te identificas. Fantástico. Miguel Ángel, este libro, además de todas estas virtudes que estamos comentando, tiene una en sí misma, que es una demostración de que una colaboración de un gran colectivo es posible. ¿Tú crees que el mundo tiene que ser más colaborativo a partir de ahora, con todo lo que está pasando? ¿Cómo ves esto de la colaboración? Como experto, además, tú en dimensión social. Es que no lo veo posible de otra manera. Yo creo que todo lo que está ocurriendo nos está diciendo las soluciones no son únicas, no son univisionales. Al final, cada uno percibimos la vida, el mundo, desde un lugar distinto, desde una interpretación diferente y es en la suma de interpretaciones desde donde podemos construir algo que es aportativo y que es contributivo al mundo en el que vivimos. Cuando uno quiere ser único, exclusivo, desde ahí, pues solamente puede impactar a entornos muy reducidos y posiblemente en momentos muy puntuales. Esto luego se pasa porque, claro, la persona luego adquiere otras visiones, veo otros puntos de vista y entonces, desde luego, yo estoy absolutamente convencido de que esta pandemia nos ha puesto precisamente en el foco de la colaboración. Creo que no es posible construir y trabajar con solidez si no es entre diferentes visiones, entre diferentes profesionales. Fíjate que me parece muy poco cuando solamente hablamos de diferentes personas porque es fundamental la interdisciplinaridad. Es decir, las diferentes miradas de las diferentes ciencias. Yo creo que cada vez vamos a un mundo más global donde se unen más cosas. He hablado antes, por ejemplo, de la sanidad, he hablado de la educación. Yo creo que la psicología, la educación, la sanidad, la medicina... Deberíamos aprender a colaborar y a ofrecer respuestas mucho más grandes, mucho más amplias, mucho más globales, para que la gente que nos escucha, para que la gente que nos oye, de alguna manera, pueda sacar como matices de las diferentes aristas que rodean cualquier realidad con la que nos enfrentemos. La verdad es que da gusto oírte, siempre que he coincidido contigo, porque tú eres un entusiasta de lo que haces. Has encontrado tu propósito y por eso lideras un proyecto especial de promover valores. Por eso nos hemos encontrado, porque yo también promuevo valores a través de la edición de libros. Dime cómo crees que este libro puede ayudar a cambiar el mundo a un mundo mejor. Es una contribución, es un grano más en el océano, es una gota en el océano. ¿Cómo puede ayudar a la gente precisamente a avanzar en este camino que estás definiendo? Pues mira, es que yo creo que este libro, a lo que puede ayudar a cada persona, es a encontrarse consigo misma. Yo creo, y lo defiendo y lo enseño en mis cursos, que al final de lo que se trata es de que cada uno sintonicemos con nuestro propio talento. Y nuestro propio talento tiene que ver con las experiencias de nuestra vida, con los aprendizajes que hemos ido generando a lo largo de nuestra vida, puestos en valor, puestos en valor y puestos en amor. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el talento está empañado por el dolor con el que hemos tenido la vivencia, entonces huimos de esto, no lo queremos. Este libro para lo que puede servir para muchísimas personas es para descubrirse a sí mismas, darse cuenta de toda la aportación que pueden hacer al mundo, a la sociedad, al entorno al que pertenecen y a partir de ahí contribuir. Porque en último término, el mundo va a cambiar si todos contribuimos a este cambio y todos contribuimos desde nuestra propia aportación. Y como decíamos antes, luego ya aparece el respeto. Porque posiblemente mi aportación no es la misma que la tuya, efectivamente, y tenemos que complementar aportaciones. Pero en cualquier caso, descubrir que cada uno tenemos nuestro propio talento, nuestros propios recursos, nuestras propias posibilidades y desde ahí aparece una creación distinta, una creación diferente y ponerla en valor y ponerla en acción y hacerla operativa. Bueno, pues yo no sé si te queda algo en el tintero que te apetezca comentar respecto al libro, pero tú eres tan claro y tan conciso que da gusto escucharte, como te decía. Creo que tenemos que animar a la gente a hacerse con los medios y con las herramientas y las reflexiones para su propio desarrollo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que es poner a vuestra disposición este magnífico libro. La verdad es que es un libro que recomiendo muchísimo. Como bien decía Miguel Ángel, es un libro... El trabajo de muchos profesionales es muy prestigioso. Llevan toda la vida en el campo del desarrollo humano desde distintas disciplinas que se han unido porque no hay otra forma más que unir esfuerzos, unir sabiduría, unir intención y crear algo de valor y algo con esa intención amorosa. Como muy bien lo ha dicho Miguel Ángel, me ha gustado mucho como lo has expuesto. Y aquí lo tenéis. Es un producto magnífico. Lo tenéis a vuestra disposición en todas vuestras librerías favoritas, por supuesto en Amazon y por supuesto también en la web nuestra, editorialcolima.com, que os lo enviamos sin gastos de envío a vuestra casita cómodamente. Y esto es. Es una celebración este libro. Pues yo lo único que quiero añadir es recomendar a la gente que se lo dedique. Es decir, que fijaos, esta pandemia nos ha metido en casa. Nos ha puesto de alguna forma a vivir con nosotros mismos. A veces en soledad, pero fijaos qué buena compañía que es la de nosotros mismos y con la posibilidad de tener un libro como este que te ayude a encontrarte, a conocerte, a dedicarte más tiempo a ti, a dedicarte la vida a ti mismo. Y a partir de ahí aparecerán todos los demás. Pero como primer paso, dedícate la vida a ti. Y este libro te lo va a permitir entrar y darte cuenta de dónde estás y de qué quieres hacer y de cómo quieres vivir. Y de a partir de ahí empezar a crearlo. Te lo recomiendo muchísimo. Dedícate tiempo a ti, que te lo mereces. Fantástico, Miguel Ángel. Muchas gracias por ser como eres. Y muchas gracias por participar en este espacio. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Marta. Por siempre. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.